Música ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, 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 ¿Cómo te hago entender? Ese sabor amargo que crece en mi boca, ese vicio de ti que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado a ti cuerpo entero y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Porque no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás que de quererme, negrita, nunca te arrepentirás ¿Cómo quieres que te haga entender? Si yo te doy lo que pides mi vida ¿Cómo quieres? Ternura Quizás sea que entender También mucho cariño ¿Cómo quieres que te haga entender? Y cuando te vas en las noches ¿Cómo quieres? No duermo esperando por ti Entra a buscar tu querer Llega Quiero saber lo que piensas de mi Ya no puedo más ¿Cómo quieres que te haga entender? Después que uno vive veinte de cien años Pero que en cuerpo no más Que yo te haga entender Que darse cuenta que todo es mentira ¿Cómo quieres que te haga entender? Que nada, nada, nadita es verdad ¿Cómo quieres? Y por eso yo te doy mil gracias La lección me vino al pelo La lección me vino al pelo